¿Qué significa el transporte público videovigilado? Vigilancia también a través de las cámaras en todas las unidades habitacionales, en todos los mercados, en todas las tiendas de esta ciudad. Vamos a lograr toda esa coordinación. Vamos a tener vigilancia también a través de video en las patrullas, todas las patrullas de esta ciudad y todos los policías van a traer cámaras en sus uniformes. Vamos a lograr tener el despliegue más amplio de esta tecnología. Vamos a coordinarla de manera completa, integral, para tener el control absoluto en las calles de nuestra ciudad. Vamos a volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país a través de la inteligencia y de la tecnología.